Hola, mi amor Ay, mi vida, ¿cómo estás? Sí, mi vida, estoy en la plaza justamente ahora Ay, ya, mi amor, yo también te extraño mucho ¿Sabes? Te cuento Ya mismo me voy al cajero para retirar todo el dinero Ya, mi amor, entonces nos vemos Bye ¿Aló? Sí, sí, ya se fue Le pusé un X en la pierna ¡Que no se te escape! Señorita Disculpe ¿Sabe dónde está la calle de las rosas? Sí Sí, todo lo que tú quieras ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, preciosa! ¡Nos vemos luego! ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Aló! Alejandra Te la serví en bandeja de plata Yo tengo todo el dinero Ven, 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 levántate ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos a casa! ¡Eso! ¡Vamos, papá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hago aquí? ¡Silencio! ¡Eso no es de tu incumbencia! Lo único que queremos Es que firmes esos documentos ¡Pues yo no voy a firmar nada! ¡Suéltame! ¡Calladita! Aquí no hay nadie No te escuchan los vecinos ¡Firma ahí! ¡Firma! ¡Yo no voy a firmar nada! Tranquila, tranquila, princesa ¿O qué? ¿Quieres que llamemos a la policía? Es una muy buena idea Porque aquí me tienen en contra de mi voluntad ¡Eso a ti no te conviene! ¿Pero tú de qué estás hablando? Alejandra Ya puedes entrar ¿Qué creías? Te voy a dar cuenta Todo lo que le hiciste A mi abuela mentirosa Señorita abogada Debo vender esta casita Y todos mis terrenos Para pagar Porque debo al banco Sí, señora Blanquita Yo entiendo perfectamente Por eso usted debe firmar Estos documentos Yo me voy a encargar De contactar al comprador Y entregarle Todo su dinero en efectivo Así que firme aquí Ya, señorita Pero debo buscar mis lentes ¡Usted no confía en mí! ¿Sabe, señora? Mejor búsquese otro abogado Para que le haga los trámites No, señorita Por favor Yo sí confío en usted Sí voy a firmar Perfecto, señora Tenga Está bien ¿Aquí? Bien, señorita Excelente No se preocupe Que el día de mañana Yo voy a venir Para entregarle Todo su dinero Ha sido un placer Hacer negocios con usted Y a mi abogada Muchas gracias Ni siquiera se dio cuenta Que acaba de traspasar Todos sus bienes A mi nombre Fue mucho más sencillo Que quitarle un dulce O un pequeñito ¡Uy! Yo sabía que esta abogada No era de confiar Pero esto no se va a quedar así Así que por las buenas Me haces el favor Y firmas Pues yo no voy a firmar Absolutamente nada Porque tu abuela Sabía muy bien lo que hacía Cuando se me ocurrió Cederme todos los bienes ¡Muy bien! Con permiso ¿A dónde crees que vas? Lo que tú estás diciendo No es cierto Lo que tú te hiciste pasar Por una persona que no eres Me engañaste a mi abuela Con unos papeles Que tú te inventaste ¿Me vas a firmar entonces? ¡Policía! ¿Me vas a firmar sí o no? ¡Ya está bien! ¿Estás contenta? Ahí tienes tus papeles Yo me retiro ¡Alto ahí! ¿A dónde cree que va? El hecho de haber devuelto los bienes No significa que esté libre de cargos Está detenida ¿Qué? No Suélteme Usted no sabe con quién se está metiendo ¡Sigue! ¡Está metiéndose con una mejor abogada! ¡Abuelita! 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 Hola, mi nietita Mira, mira, abuelita Logré recuperar su casita Y todos sus terrenos ¿Cómo así, mi amor? Si yo le di a la abogada Para que venda Y me dé el dinero efectivo Y así pagar al banco ¡No, abuelita! Esa señora no era ninguna abogada Esa señora no era una buena persona Ella solamente vino aquí para engañarla Y los papeles que usted firmó No eran papeles de compra y venta, abuelita Eran papeles de traspaso de bienes Es decir Usted prácticamente le regaló todo a esa señora Con razón me hizo firmar sí mis lentes Gracias, mi nietita Gracias, mi amor Por ser tan buena y preocupada de mí No pasa nada, abuelita Tranquila Yo siempre voy a estar aquí Para cuidarla y protegerla De cualquier persona Que quiera venir a hacerle algo Pero por favor, abuelita Usted también Tiene que tener muchísimo cuidado Con lo que firma Lea Busque los lentes Donde sea Pero por favor, Lea Allá afuera Hay muchas personas que no son buenas Y quieren verle la cara a los demás Y apropiarse de las cosas ajenas Así que por favor Tenía cuidado Ya, mi hijita Se lo haré Tendré cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!